En el Colegio Gabriela Mistral CDB se adelanta las diferentes operaciones de infraestructura educativa con el fin de estabilizar su estructura y poderle brindar mayor seguridad a la institución oficial. Estamos realizando, el muro estaba completamente deteriorado como ustedes pueden ver, era un constante peligro para los niños y estamos demoliéndolo, ya está demolido y ahora se está reconstruyendo, se está reforzando con las suficientes columnas y dos vigas de amarre que son indispensables para que el muro no vuelva a tener las fisuras que presentó anteriormente. Luego de presentarse un derrumbe en el sector conocido como la Gallera sobre la carretera antigua de Florida Blanca, el alcalde Héctor Mantilla realizó inspección de deslizamiento de rocas, como también grupos de obreros que trabajan arduamente en las diferentes cuadrillas de infraestructura del municipio. Como estos muchachos en todos los lados, en Zapamanga, sobre las vías rurales, estamos trabajando con nuestras cuadrillas de poda, de mantenimiento locativo, nuestras cuadrillas de reacción inmediata y la cuadrilla de pavimentación o tapabuecos que nos ha venido ayudando el sector rural y el sector urbano en mejorar la movilidad de nuestra zona.